Bueno, muy buenas tardes a todo Deportes 2021. Hoy vamos a entrevistar a Maitena Lombardo, que juega en el club La Campana de Saladillo. Y bueno, primero que nada, agradecerte a todo el equipo que te hayas tomado el tiempo para permitirnos conocerte un poco más. ¿Cómo estás, Maitena? Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, empecemos a hablar un poco de actualidad. Yo sé que ustedes en abril estaban jugando un torneo, que jugaron algunas jornadas, perdón, eso después se suspendió. ¿Y actualmente están jugando de nuevo? Sí, ahora arrancamos de vuelta. Se suspendió por el tema de los casos de coronavirus y ahora retomamos de vuelta. ¿Y cómo les está yendo? No, nos está yendo bastante bien. Vamos cuarta creo en la tabla y bien. Bueno, me alegro mucho. Quiero verme un poquito para atrás, pero no tan lejos. Hasta el año pasado, lo que todos vivimos, que fue esta situación de pandemia. ¿Cómo las trató a ustedes eso? ¿Cómo fue el impacto de estar sin entrenar? Porque me imagino que habrán estado entrenando de manera virtual, ¿o no? Sí, fue complicado porque no podíamos hacer nada, no podíamos entrenar y como que nos pusimos todas fuera de estado y nos está costando volver todavía, pero vamos bien. ¿Cuándo volvieron a entrenar presencial? No, desde que se abrió todo, de vuelta ahí. Claro. Sigamos entrenando, después cuando frenamos de vuelta y ahora arrancamos de vuelta. Mientras tanto, ¿los entrenamientos eran virtuales o ni siquiera tenían? Sí, sí, nos mandaban para hacer ejercicio y tratábamos de salir a correr en nuestro pueblo, lugar, pero tampoco se podía mucho. Sí, me imagino que no era lo mismo. ¿Y cómo se sintió ese encuentro de volver de manera presencial, de estar todas juntas ustedes? Nos sentimos re contentas porque hacía mucho no nos veíamos, nos jugábamos un picado y bueno, nos cansamos como todos, pero re bien. Claro, se pierde un poco de estado. Yendo un poco a tus inicios, me interesaría saber cómo fue que empezaste a jugar este deporte. Y yo siempre hice deporte acá en mi pueblo, pero a mí me gustaba siempre jugar a la pelota. Y en mi casa jugaba yo con los chicos que van y siempre jugué y una vuelta me invitaron a jugar un partido y ahí arranqué a jugar. Después jugué para deportivo con los varones un tiempo y después ya empecé a jugar acá. En el club La Campana, digamos. Sí. O sea que antes hacías otros deportes, ¿qué deportes hacías? Sí, hacía acá en el surf de acá de mi pueblo, hacía gimnasia artística, atletismo, volei, todas esas cosas. Claro, sos deportista de todas las pelotas, digamos. ¿Y cómo fue tu familia? ¿Te apoyaron en este proceso, en tu elección? Sí, ellos siempre me ayudaron en todo. Siempre me ayudaban a jugar o a salir a entrenar. Mi primo también con él salíamos a correr, me ayudó mucho a entrenar también en la pandemia. Y siempre me ayudaron, me apoyaron y hacen lo que pueden para que yo pueda jugar. Es importante porque la familia la verdad que tiene un rol muy importante. Y a mi papá le gusta mucho el fútbol, entonces más que nada también me ayudaba. Claro. ¿Qué valores crees que tiene el fútbol para vos? No sé, yo, es una pasión muy grande para mí porque me gusta mucho jugar. Siempre jugué chiquitita y ahora como que más me gusta todavía. Claro. Siempre miré y me gustó y siempre jugué. ¿Hay algún momento, algún partido particular que destaques? No, porque siempre fueron partidos así con nuestro equipo que salíamos de todo contenta o en todo festejábamos. Era ganar y perder y festejar igual o estar contenta igual. La verdad que todos han sido muy emocionantes. ¿Y algún momento triste por ahí como deportista? Sí, cuando sufrí esa lesión que no pude hacer mucho y pues como que estuve muy mal porque no podía hacer nada. ¿Qué lesión tuviste? Me quebré y me guincé el tobillo. ¿Y tuviste un largo tiempo de recuperación, me imagino? Sí, sí. Me perdí unos cuantos partidos y estaba muy... quería volver con todo. Me imagino. ¿Qué virtudes sentís que tenés vos en la cancha? Y no sé, viste, a mí como que yo no sé opinar mucho de cómo juego yo porque me gusta que me digan a mí o como que, viste, como que no te podés mirar. Pero por lo que me dicen y yo pienso, por ahí es que soy rápida y... Y eso. ¿Y hay alguna por ahí que... alguna habilidad que te falte mejorar? Capaz eso sí te podés dar cuenta. Y no, capaz que buscar más la pelota porque... Capaz que me falta más eso porque no me tengo mucha confianza por mi estado físico. Porque como que todavía no estoy viviendo de estado físico del todo. Claro, por la pandemia. Claro, perdí mucho estado físico. ¿La pandemia repercutió en algún punto en el estado mental también? Frustración. No, no sé si tanto y eso, pero ya estar encerrado y no podés hacer nada de lo que te gusta. Ya es bastante. No podés ver los familiares y eso. Es todo un tema. Sí. Pero bueno, ojalá que ya en un tiempo ya podamos estar todo como antes. Sí, probablemente que sí. Las cosas tampoco van volviendo. Yo quiero saber si la campana en particular tiene algún rival que sea como que yo te diga un Boca River. Algún rival que les dé mucha adrenalina o miedo por ahí enfrentarlo. Y no, yo no podés hacer un campeón. Este, bueno, yo iba a arrancar cuando arrancó la pandemia, pero arranqué en este. Y no hace mucho juego en este club. Pero no, creo que con todos somos iguales. No, no creo que hay uno en especial. No hace mucho que juego tampoco ahí para. ¿Hay alguna meta o algún sueño que quieras cumplir por ahí ahora en el corto plazo? Sí, a mí me gustaría poder llegar a algún club así y poder cumplir mi sueño que sería ese, jugar un equipo. De así probarme. Pero mientras tanto, la meta que tengo es poder estar bien físicamente yo y poder rendir para mi equipo y que salgamos campeones o que nos vaya bien. Claro. Y a largo plazo, ¿por ahí te gustaría irte a jugar afuera, por ejemplo? Sí, me gustaría, pero bueno, no sé, estoy esperando las cosas se den y eso. Claro, todavía, por lo que entiendo, sos chica, todavía estás en la secundaria. Sí. Sí, 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 sí. Te faltaría terminar. ¿Pensás estudiar alguna carrera? Y no, porque yo todavía tenía alguna carrera, sí, profesora de educación física y eso, pero me falta. Pero si me va bien en esto, me gustaría hacer esto. Claro, te gustaría dedicarte lleno al deporte. Para finalizar, más o menos, ¿hay, se te ocurre algún mensaje o algo que te gustaría darle a alguien que, no sé, esté pensando en arrancar fútbol o que, algún mensaje que se te ocurra dar? Yo les digo que si les gusta jugar y les gusta el deporte, que lo hagan. O sea, porque hay chicas que no quieren arrancar porque les da vergüenza por ser mujeres y, no, somos todos iguales. No hay por qué eso. Así que, qué lindo. Por suerte, te parece ya que se está visibilizando más a la mujer en el deporte, ¿no? Sí, gracias a Dios ahora se están haciendo la mala igualdad ahora con ese tema. Y esperemos que siga así porque todavía falta un poco. Sí, y sí. Pero bueno, gracias a Dios le están dando el lugar que se merece. Tal cual. Pero bueno, muchas gracias, Maite. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como te dije, espero que sigas creciendo como jugadora y que el club siga para adelante. Listo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.